Igual que en su día puso en claro lo que representó el 11M, va a poner en claro que evidentemente como todos los países europeos, como todos los países del mundo, vivimos un tsunami de un virus que nadie barruntó con tanta gravedad y que por supuesto existe un principio de fuerza mayor en todo lo que es la racionalidad del derecho, de las leyes que se imponen y claro, en fin, ahí ya si nos situamos en el terreno de similitud con el 11M, lo que ya es de maldad, es pensar que alguien estando en un gobierno y teniendo datos que le dijeran que si había concentraciones o había determinados actos iba a producir un efecto de poner en riesgo la vida de la salud y lo hubiera permitido por defender una ideología como el feminismo, es decir, decir eso es grave. Democracia se dice en tantas cosas que a veces uno ya no se asusta. Decirlo es grave, pensarlo es infame. Que es justo en la semana esa y en la siguiente especialmente cuando el número de casos tiene un crecimiento exponencial. Es verdad que hay una coincidencia, es una coincidencia, en fin, a veces el destino histórico es así, hay una coincidencia perversa, pero en esas semanas previas la verdad es que la mayoría de los comentarios que uno tenía con políticos, con periodistas, con médicos que uno ha conocido es que estábamos seguramente ante un virus que era algo más que una gripe, pero ni por asomo, ni por asomo conocía a nadie en este país, ni del ámbito científico, ni del ámbito de la política, ni de la inteligencia artificial, que tan de moda está, que anticipara algo parecido a lo que luego hemos vivido en el mes de marzo y en el mes de abril. Nadie, nadie barruntaba, porque además, debo decir que, insisto, puedo hablar por mi testimonio, es precisamente justo ese fin de semana, el fin de semana del 8, el 9 y especialmente el 10, es cuando empiezo a tener una sensación de preocupación seria, de preocupación seria, pero que en ningún caso imaginaba lo que luego fue la segunda mitad del mes de marzo, abril y buena parte del mes de mayo, y lo que ha sido en el mundo. Es decir, cuando yo tenía los mensajes o las opiniones de más riesgo, nunca, nunca en el límite de lo que hemos vivido. Es decir, tenemos que asumir que, aunque el hombre siempre busca la máxima seguridad, hay una contingencia en los riesgos, también en la salud, y ahora hemos comprobado que una enfermedad infecciosa, de una manera muy evidente, aunque hacía un siglo que no nos pasaba en Occidente y en Europa, quizá porque como hacía un siglo, pues nunca pensamos que podía tener esta dimensión tan grave. ¡Gracias!